de 25 años de Barzawa, allá en Polonia en el francés, Dani Piñeiro Rodríguez utilizando ese votador para la elevación en el inicio de su ejecución bueno, ya se llevó una medalla, si no mal recuerdo, de plata el día de ayer en los anillos así es que pues sin duda alguna quiere llevarse una medalla más en esta copa del mundo de Stuttgart Alemania si, si se puede, claro que si, ocupó la tercera posición con 15.100 precisamente en la final de anillos, como no recordarlo con ese apellido, o con esos apellidos a este francés difícil de controlar ese cambio de barras lo controla perfectamente bien aquí vuelve a retomar las dos y prepara su salida aquí está un doble carpado muy bien la ejecución de este francés Dani Piñeiro Rodríguez sin duda alguna cumpliendo ahí con la dificultad con el valor de enlace, con la composición así es que pues bueno, sin duda alguna estará peleando el primero, segundo y tercer lugar vamos a ver la calificación de esta canadiense Gabriel May pero por lo pronto vámonos rápidamente a la calificación de barras paralelas 14.350